6 años, 27 años, llegué bien emocionado a un ensayo y dije Me dice, ¿qué es esto güey? Me dijo, no voy a decir el nombre pero me dijo, ¿qué es eso? Y yo bien emocionado, le dije, no mames, sí que destruen Y alguien me dice, no mames güey, eso no es Sikia Destroys Sikia Destroys esto Sikia Destroys esto, es lo mejor de mi técnica ¡Hijo, hijo! Sikia Destroys 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!